Muy buenas tardes, soy Traction y sean bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Ro. En el diario de desarrollo de hoy vamos a ver conceptos muy interesantes como las posibilidades de rebelión, cómo funcionan las garras civiles y una cosilla y un poco que no sé si me termine de convencer, pero bueno, como hemos visto en otros casos, creo que tiene su lógica, tiene su explicación, pero bueno, lo vamos a ver entre todos. En primer lugar, mirando con las traducciones de Google y tal, me ha resultado muy interesante una traducción que no sé si la voy a utilizar de ahora en adelante, pero me parece más que interesante. Bueno, aparte que se me está acabando la batería del portátil. Un segundo. Muy profesional esto, es que lleva uno de la universidad y tal y cual, ¿no? Pero bueno, con las prisas. Oye, que va a ser el primer día de desarrollo en un tiempo que va a estar al día. O sea, estoy flipando hasta ahí. A ver, ahí. Vale. Mejor si ahí está, hay bastante más luz. En fin, el concepto que os estaba diciendo es la idea de desasosiego, el unrest, ¿vale? De toda la vida, pero Jair lo ha traducido en Google como desasosiego y he dicho, coño, tiene sentido, ¿no? Es como cuando la gente está ahí muy nerviosa y dice, ah, estoy bien tranquilo con este gobierno, ¿no? Con este estado. Estoy muy nervioso. Y si van a revelar, pues eso, hay desasosiego, ¿no? En fin, recapitulemos lo que mencionamos previamente sobre los disturbios en el decimosexto diario de desarrollo. Como los disturbios de las ciudades afectan la lealtad de las provincias. Los disturbios tienen otros dos impactos directos. El primero es una reducción de los ingresos de comercio, de impuestos, de mano de obra y de la investigación de la ciudad. Como vemos en otros diarios de desarrollo, el avance tecnológico de una provincia va a depender también de las ciudades. Mientras que cuando se alcance el nivel 10 de disturbios de este unrest, ya no se va a poder reclutar regimientos en la ciudad, construir edificios o interactuar con la población. Esto supongo que es bastante realista en realidad, ¿no? O sea, tenemos una ciudad que tiene una probabilidad de rebelión muy alta. No van a hacer caso de... no es un estado, porque obviamente en la época no existen los estados, son una cosa mucho más moderna. Pero no hacen caso de ese poder superior en la nación. Dentro de esa jerarquía que encontramos dentro del país, ¿no? No harían caso de las órdenes de ese gobierno superior, que en este caso es el jugador, ¿no? Es ese alma, ese espíritu del mundo que lo guía, ¿no? El malestar se genera a través de dos estallidos de infelicidad. Baja estabilidad en el país, agotamiento en la guerra, políticas de los gobernantes y corrupción. También se puede reducir mediante diversas leyes, estabilidad positiva, y asignando ejércitos al gobernador local. La felicidad de una población depende de su cultura y su religión en comparación con la religión y la cultura del país. Está esto... gilipollas, perdóname. Vaya, no va a molestar. En comparación con la cultura y la religión del país. Los diferentes tipos de poblaciones también requieren diferentes niveles de civilización para ser felices. Un miembro y una tribu va a querer el nivel de civilización lo más bajo posible. En cambio, los ciudadanos lo van a querer lo más alto posible. Las diferentes leyes hacen que los diferentes tipos de poblaciones sean más o menos felices también. El acceso a diferentes productos de la ciudad también hará que las poblaciones sean más o menos felices. Vemos, por tanto, que vamos a poder controlar bastantes cosas. En este caso, al más puro estilo estelaris, ¿no? De controlar a qué accede aquí en una población y ver en consecuencia reflejada su felicidad, ¿no? Tampoco nos van a pedir todas las poblaciones lo mismo, ¿no? Unos esclavos no nos van a pedir bienes de riquezas, solamente antes que van a comer, antes que tener joyas, ¿no? Si una población tiene menos del 50% de felicidad, contribuirá a los disturbios de la provincia. Hablemos ahora de la lealtad. Hay tres tipos de lealtad de los que vamos a hablar hoy, ya que la lealtad de los sujetos, de los baseos de los personajes, es un tema para otro día. El primero es la lealtad de la provincia. Cada provincia tiene un valor de lealtad para con su país. Si baja a cero, esa provincia es 100% autónoma y no le proporciona nada al país. Cancelarán todos los intercambios a otras partes de tu país y cada ciudad actuará como si tuviera al menos 10 de disturbio. Si suficientes provincias son desleales, bien pueden iniciar una guerra de independencia si la cultura dominante no es su grupo principal primaria o bien pueden iniciar una guerra civil si pertenecen a tu grupo cultural. Es decir, vemos que las provincias van ganando más o menos autonomía hasta un punto que son completamente autónomas y en el momento en el que hay varias que pueden presentar una amenaza para la nación se pueden alzar bien en una guerra civil, si tienen la misma cultura que el país, la cultura municipal del país, o bien en una guerra de independencia si son una cultura distinta. Hay alertas si tus provincias son desleales o si se arriesga a una guerra civil o una revuelta importante. Ninguna novedad, es típico de los juegos de parados, concretamente de la EU, los desastres, los famosos desastres. De hecho en la imagen aquí que tenéis de fondo estamos viendo la lealtad de la provincia, que dice que está ahora mismo a 0,50. Le baja la tiranía, la lealtad del gobernador, varias leyes o personajes, entiendo, así como otros les dan. Lealtad de las cohortes, esto creo que ya lo hemos visto, la lealtad del ejército. Cada cohorte en un ejército puede ser leal a una única persona. Esto depende del carisma del comandante durante una batalla o un asedio. Cuando una cohorte es leal a un personaje, el país le paga menos mantenimiento, ya que el comandante de la ciudad es el que es leal, al que le es leal comienza a pagar la unidad. Recordemos, como vimos en el diario de desarrollo anterior, que los personajes tienen su propia riqueza, acumulan dinero, etc. Hay un pequeño inconveniente en tener cohortes leales a un personaje en vez de un país. Como por ejemplo, una cohorte que sea personalmente leal a un personaje no permitirá que se le transfiera fuera de la unidad de ninguna manera. Además, un personaje con cohortes leales a él tiende a volverse más desleal con el tiempo. Mi duda aquí es si se va a permitir al jugador desmantelar esas cohortes, disolverlas. Obviamente, más allá de la pérdida monetaria que supone el jugador, que ha hecho una inversión de denarios, pongamos, en crear esas unidades, quiero saber si vamos a poder actuar a la hora de decir, bueno, pues este tío está acumulando demasiado poder y me va a cargar sus unidades, ¿no? No sé hasta qué punto se podrá jugar con eso, hacer trucos. No creo que se pueda, estará limitado, imagino, pero bueno, va a que ver. A ver, esta última, ¿cómo la han traducido? Un segundo. Lealtad de personaje. La lealtad de los personajes al país es uno de los aspectos más interesantes de manejar, ya que los personajes desleales son un gran riesgo. Rehusarán abandonar ejércitos o provincias y, si son lo suficientemente desleales, formarán un bloque para formar una guerra civil, al más puro estilo Crusader Kings 2. Algunas formas de gobierno, algunos inventos y algunas ideas aumentarán la lealtad de todos los personajes. Dar títulos y cargos a las personas aumentará su lealtad, pero eliminarlas o retirárselos disminuirá su lealtad. Puro estilo Crusader Kings 2. Los personajes de la misma facción que el gobernante tienden a ser más leales con el tiempo, mientras que los enemigos y rivales del gobernante también verán su lealtad subir y bajar. Cuando la lealtad de un personaje esté por debajo del 33%, se le considerará desleal y podrá unirse a facciones, por tanto. Y aquí vamos con la verdadera salsa del diario desarrollo, que son las guerras civiles. Vamos a ver cómo funcionan porque es algo novedoso, diría, en los juegos de Paradox, cual esto no lo hemos visto antes. Si viene una revuelta importante, no es difícil de tener una gran... No es difícil tener una gran rebelión nacional, como en cualquier otro juego de Paradox, ¿no? Una gran rebelión. Pero las guerras civiles son distintas. La amenaza de una guerra civil comenzará tan pronto como el 33% del ejército sea controlado por un personaje que es desleal, o el 33% de las provincias sean desleales al país. Durante la amenaza de una guerra civil, un pequeño temporizador marcará cada mes, donde la guerra civil se desatará después de un año. Durante este tiempo tienes una alerta para ver qué es lo que añade ese riesgo, qué zonas están en riesgo, ¿no? Por supuesto hay alertas tan pronto como una sola provincia es desleal o un general es desleal. Cuando comience una guerra civil, todos los personajes y provincias desleales se unirán a ellos, y posiblemente amigos y familia. Una guerra civil es una guerra muerte, donde las provincias automáticamente cambian de dueño cuando las ocupas. Si pierdes la guerra civil, termina la partida. Tal cual lo oís. Si pierdes la guerra civil, pierdes la partida. Esto es algo nuevo en Paradox, quizá bastante radical. Entonces está la gente hablando bastante que esto. El mayor argumento a favor es que es una forma de evitar hacer trucos, ¿no? De decir, mira, pues me compensa aceptar las demandas de esta guerra civil y ya pasa otra cosa, ¿no? Les acepto las demandas como en el U4 y paso a lo siguiente, ¿no? Parece que es una mecánica con la que no están felices en Paradox, y aquí se ha eliminado la posibilidad de hacerlo. Entonces, en el momento en el que empiece una guerra civil, básicamente luchas por la supervivencia, por tu supervivencia en la partida. Entonces la gente se queja un poco porque dicen, bueno, no vamos a poder replicar lo que hizo. Me voy a confundir ahora, pero creo que es Octavio Augusto, que básicamente tras una guerra civil, pues él se impone como emperador, ¿no? Estoy casi seguro que fue Octavio Augusto, bueno, o César, ¿vale? No me habéis mucho caso, pero vamos, la idea de que históricamente eso ha sucedido, ¿no? Y no va a ser posible replicarlo si esto termina siendo así. Quizá haya otro modo de hacerlo, quizá haya un sistema de misiones para jugar más o menos histórico y se puede hacer, se me ocurre, pero no lo sé. En fin, y recuerda siempre, la tiranía, la tiranía no es una ayuda cuando, no es una ayuda a la tiranía cuando llega la hora de conseguir lealtad. Sig semper tiranis, si no me equivoco, es lo que significa algo así como así al tirano, si no me equivoco, creo que significa algo así, o tratar así al tirano, algo así. Sig semper tiranis, que creo que es lo que dijo Bruto al matar a Julio César, en plan de que a los tiranos hay que, voy a decir, rebanarles el pescuezo, ¿no? Clavarle 44 dalgas. En fin, así al tirano, ¿no? Sig semper tiranis. Voy a buscarlo un momento en internet. Así siempre a los tiranos. Una frase atribuida a Marco Junio Bruto, efectivamente. Y mira que curiosamente es el lema del estado de Virginia de Estados Unidos. Me parece curioso con lo buritanos, creo que tiene una tradición buritana bastante fuerte ahí, pero bueno. En fin, me voy por las ramas, chicos. Espero que os haya gustado este día de desarrollo, da que pensar, desde luego. Es interesante, tiene cosas nuevas, por fin algo de originalidad, ¿no? Se agradece en este juego. Y nada más, habrá que ir viendo en el próximo. Chao, chao.